Música Puesto que los comentarios callejeros en torno a la defectuosa educación que recibían los discípulos del recién fundado Colegio Jesuita de Montepulciano y tenía en ascuas este comentario a la población Su alumno más destacado Roberto Belarmino de sólo 15 años Retó a una confrontación escolar en la que él y sus compañeros se enfrentarían a los estudiantes de los demás liceos Para determinar en cuál de las instituciones existía a mejor nivel académico Llegado el momento los representantes de los demás colegios rindieron el examen dentro de los parámetros esperados Y a continuación los de los jesuitas desplegaron sus destrezas en matemáticas, gramática, humanidades, poesía, oratoria, retórica, latín, filosofía Y por último Roberto Belarmino se fajó una disertación tan profunda sobre teología y sagradas escrituras Que dejó pasmados a propios y extraños, zanjando así la discusión Roberto Belarmino nacido el 4 de octubre de 1542 en Montepulciano, Italia Mostró desde muy pequeño una decidida vocación religiosa Y por eso su padre Vicente estimuló su deseo con la esperanza de que Por el hecho de ser sobrino del cardenal Cervini Hermano de su madre que como Marcelo II fue papa 21 días en abril de 1555 Pues haría una brillante carrera eclesiástica Pero con amorosa severidad su piadosa madre, Cintia Cervini Lo vacunó contra el boato y la vanidad en la que regularmente caían los purpurados Entonces con sabia precocidad Roberto Belarmino Escogió a la compañía de Jesús porque uno de los votos ignacianos Prohibía a sus miembros taxativamente aceptar obispados y cardenalatos Luego de su brillante intervención en la controversia estudiantil Fue recibido oficialmente en la compañía de Jesús Y en Roma continuó sus estudios Y dada su elocuencia y erudición Como se sabía de memoria toda la Biblia Lo nombraron a sus 21 años Predicador del clero de toda la ciudad Y en vista de su inteligencia descomunal Lo mandaron a Padua en donde terminó brillantemente la cátedra de filosofía Y para defender con su sapiencia la doctrina de la iglesia Fue enviado a perfeccionar su teología en la Universidad de Lovaina Luego de ser ordenado sacerdote en 1570 Se quedó 7 años allí Rebatiendo brillantemente las teorías de los protestantes Y para ahondar sus conocimientos Se enfrascó en el estudio del idioma hebreo De la historia de la iglesia De los papas, de los concilios Y escrutó profundamente los escritos de todos los padres de la iglesia Y tras dominar la doctrina de cabo a rabo Se convirtió en el martillo de los herejes Así se le conoce Y con solo 30 años San Roberto Belarmino ya era solicitado para enseñar teología En todas las universidades europeas Hasta que el Papa Gregorio XIII Lo trajo de vuelta al Colegio Romano Hoy Universidad Gregoriana De la cual también fue rector a partir de 1592 Lo llevaron allí a dictar la cátedra de apologética En la que desbordó toda su sapiencia La misma que poco a poco plasmó en su obra maestra Controversias Un tratado que fue por antonomasia durante varios siglos El texto fundamental para defender la doctrina de la iglesia Y con ella apabulló todas las creencias protestantes Intervino en la reforma del calendario gregoriano Actualmente vigente En la revisión del martirologio De la vulgata Que fue la versión oficial de la Biblia de la iglesia Hasta 1979 Del ritual romano y del breviario En 1597 el Papa Clemente VIII Nombró a San Roberto Belarmino como su teólogo de cabecera Y dos años después lo designó cardenal contra su voluntad Y en 1602 le entregó el arzobispado de Capua Pero no lo liberó de sus funciones curiales en la Santa Sede A la que volvió tres años después Por decisión del nuevo pontífice León XI Aunque en tres conclaves San Roberto Belarmino estuvo a punto de ser elegido Papa Lo salvó su condición de jesuita Y eso le permitió mantener su concentración Y su consagración a las letras A la oración, al ayuno y a la penitencia Ese ritmo febril lo minó físicamente Y murió el 17 de septiembre de 1621 Fue canonizado por Pío XI en 1930 Y al año siguiente el mismo Papa lo declaró doctor de la iglesia Por eso hoy día de su festividad Pidámosle a San Roberto Belarmino Que nos ayude a defender la doctrina de nuestra iglesia católica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!